Spotlight Acompañamientos, carnes y aves, pescados y mariscos, ensaladas, sopas y salsas y entradas Es un libro muy completo, pueden encontrar también algunos tips de protocolo, recomendaciones, como poner la mesa Y lo mejor de todo es que en la parte de atrás tienen menús, menús con todas las recetas del libro Entre los cuales pueden encontrar menú para cena familiar estilo panameña, menú para broncha entre amigos, menú para picadas En fin, es un libro muy completo que estoy segura a todos en casa les va a encantar y lo van a disfrutar muchísimo El libro lo pueden encontrar en los diferentes almacenes del país como Galería Portofino, Casa Miscellani, Alana, Farmacias Arrocha, Snob Shop, Trendy Living y Delicias Betsabe Spotlight